bueno vamos a presentar la solución más de acti hablando de más tratamos de generar una aplicación personalizada para nuestros clientes de qué se trata este sistema básicamente estamos desarrollando soluciones unificadas para cada uno de nuestros clientes lo que podemos hacer con los sistemas de paz de acti claro de lo que podemos llegar a lograr en una vigilancia convencional pero podemos involucrar diferentes aspectos de nuestro lugar de nuestra tienda para tener un mejoramiento de nuestro sistema podemos llegar a obtener la metadata de nuestros cajeros para vincularlo a nuestro vídeo y mostrarlo en la visualización inclusive realizar búsquedas inteligentes para ver transacciones la hora es la persona que lo realizó podemos mantener el comportamiento de nuestros clientes dentro de nuestra tienda y ubicar en qué áreas de nuestra tienda es donde están nuestros clientes más enfocados qué es la parte que más buscan cuál es la parte que más les llama la atención con las funciones de gira